Cuando se te cae el muerto en medio de Rivadavia Por si no estaba muerto Me muero Se te cayó el muerto Se te cayó el muerto, pa Se te cayó el muerto Se te cayó el muerto Quería ver si se despertaba No hace falta que lo ven ahora, eh Se te cayó el muerto Se te cayó el muerto Se te cayó el muerto Gracias por ver el video.